Algunos habitantes del municipio se unieron a la protesta nacional del pasado 28 de abril en contra de la reforma tributaria que impulsa el gobierno nacional. Multitudinarias protestas se presenciaron el pasado 28 de abril en todo el territorio nacional, estas a raíz del descontento que vive parte de la población colombiana hacia la reforma tributaria del presidente Duque. Aunque la mayoría de las personas que salieron a protestar lo realizaron pacíficamente y mediante nuestras artísticas, un pequeño número de personas realizaron desmanes en las ciudades capitales, lo que fue informado por gran parte de los medios de comunicación nacional y opacó el sentirte un importante número de colombianos inconformes con el aumento de impuestos. En Sonzón, se destacó que los jóvenes fueron los que lideraron la protesta por las calles del municipio, aunque en pequeña proporción, con relación a otras ciudades del oriente antioqueño. Sonzón se unió a la marcha nacional en contra de la reforma tributaria del actual gobierno y a favor de otras causas. Por ahora, a nivel nacional continúan las protestas en diferentes ciudades colombianas y otros diferentes sectores han anunciado que, en no retirarse el proyecto que es debatido en el Congreso, a partir del lunes se unirán a las protestas sociales.